Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente al programa del Consejo Municipal de Cultura. Hola, muy buenos días, hoy nuestro programa está enfocado en el natalicio de Débora Arango, se aproxima esta celebración y quién mejor para hablarnos de este tema que la invitada que tenemos hoy. Bienvenida Mónica María Cardona Zuluaga, Directora de Formación y Patrimonio de la Secretaría de Cultura. Bienvenida a nuestro programa, Mónica. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos los espectadores que tenemos en estos momentos. Bueno, sí, quiero agradecer esta invitación tan especial y efectivamente les vamos a contar muchísimas actividades que tenemos para estas fiestas y este natalicio de la maestra y artista Débora Arango Pérez. Bueno, antes de continuar el programa, quiero recordarles que este espacio, el programa del Consejo Municipal de Cultura, es un espacio de no sólo como algo institucional, es un espacio del consejo donde estamos con las puertas abiertas para que todos los artistas vengan, nos muestren su trabajo, hablar de cosas que realmente competen a la cultura y quién mejor y qué mejor que tener, no olvidarnos de esos referentes históricos que nos motivan, que nos inspiran y que nos llevan a hacer todo lo que hacemos hoy, porque es increíble y creería uno que de pronto estos artistas sólo inspiran a pintores y también se da cuenta uno que inspiran una cantidad de cosas maravillosas. Entonces, aprovechando que tenemos hoy acá a Mónica, Mónica nos va a contar un poquito, primero que todo, de quién es Débora Arango, contarnos Mónica quién es Débora Arango, recordarnos. Bueno, muy importante saber quién es Débora, es una mujer que se dedica desde temprana edad a todo lo que tiene que ver con las artes, ella empieza su proceso en el colegio de la presentación y allí descubre que tiene arte que le corre por todas sus venas, entonces ella hace de esta actividad parte de su proyecto de vida, nace con ella, lo va desarrollando en todo su recorrido escolar, académico, y llega un momento en el que ella decide que va a ser pintora y escultora además, entonces hace pues como todo su trabajo, visita personalidades de acá de Medellín, que la empiezan pues como a mostrarle todo lo que tiene que ver con la pintura, empieza técnica de mural con el maestro Pedro Anel Gómez y se va perfeccionando todo este, digamos este recorrido que tiene que ver con las artes, luego va a Europa, allí termina de perfeccionarse mucho más, también está en México al lado de Frida Caló y Diego Rivera, de ellos aprende la técnica del muralismo y eso hace que ella empiece como toda su trayectoria, está llena de conocimientos, de técnicas y eso permite que cuando llegue acá a su natal en Vigado, empiece pues como su proceso ya de, en su espacio, de proyectar todo lo que tiene que ver con la pintura, permitiéndonos tener una maestra de la talla de Débora Arango, que no solamente es local, sino que es internacional, es un ícono a nivel de la pintura y de la escultura. Bueno, sí, Débora es una artista integral, ¿por qué integral? Porque no solo pinta, ella es escultora y ahorita más adelante nos vas a contar de la casa, porque quienes no han tenido la fortuna de visitar la casa, les hago la invitación a que lo hagan, porque ahí es donde entiende uno la magnitud de lo que fue Débora Arango, porque toda la casa está impregnada y plasmada de lo que ella fue como artista. Antes de que entremos en ese tema, quiero que nos cuentes, teniendo en cuenta que se avecina ese natalicio, cuándo es el natalicio, qué hay planeado, qué hay desde cultura, qué actividades se van a realizar desde el municipio, para que la comunidad pueda disfrutar esta celebración, esta conmemoración. Claro que sí, bueno. Les cuento, Débora Arango, el día oficial es mañana, 11. 11 de noviembre es el día de su natalicio, 116 años. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos muchísimas actividades, pero decir que solamente vamos a tener un día con la actividad principal, pues sería muy pobre en cuanto a que tenemos mucho que mostrar de Débora Arango. Entonces, venimos haciendo toda esta semana, desde el martes hasta la semana siguiente, hasta el sábado 18, vamos a tener una cantidad de actividades y son las siguientes. Miren, por ejemplo, esta semana, no sé si de pronto ustedes al transitar por el municipio, por el parque, por el pasaje de la alcaldía, por la plaza, por San Marcos, incluso por toda la avenida que viene desde Casablanca hasta el parque, tuvimos una, digamos una representación por parte de una actriz que hace las veces de Débora Arango. Entonces, ella sale y viene con su paleta de colores y cuando viene caminando y alguien está por ahí, se le acerca y le dice, buenos días, permítanme presentarme, yo soy Débora Arango. Y ella inicia contando pues como toda la historia de quién fue Débora, cuál fue lo que ella nos dejó como su legado artístico. Entonces, es muy bonito porque muchas de las personas de Envigado, cuando se sientan, por ejemplo, en el parque, hay mucho adulto mayor. Entonces, ellos tienen historias de vida porque conocieron a Débora en su mayoría y muchos le dicen a la niña, pues a la actriz, le dicen, no, imagínate que yo conocía a Déborita. Yo la conocí cuando ella se paraba en la puerta, que siempre estaba al lado su jardinero, Oscar. Entonces, hemos encontrado muchas historias que complementan la que nosotros teníamos y eso nos ha servido para ampliar nuestro abanico, digamos, de rastreo que se pueda tener sobre Débora, su rastreo biográfico, porque no todo se ha dicho. Hay muchas cosas que se tienen ahí y son necesarias hacer determinadas investigaciones para poder ampliar todo lo que se tenga y de esta manera mostrar otras facetas de Débora Arango. Entonces, ha sido algo muy bonito. También estuvimos en la Plaza de Mercado y nos hablaba la gente, ay, pero vea qué es esto tan bueno, qué manera de darnos a nosotros esa información, porque es que vea, uno con el ir y venir no tiene tiempo de ponerse a leer, uno no tiene tiempo de ir a tocar allá a Casablanca y que le digan, venga, cuénteme la historia de Déborita. Entonces, queremos saber qué fue lo que pasó con ella, cómo fue su proceso artístico y con este sketch, así se llama, hemos tenido la posibilidad de generar conciencia y fuera de eso lo hemos hecho de una manera muy amigable porque tenemos público objetivo de todas las edades, no solamente son los adultos o digamos un determinado público, por decir algo de una institución educativa, simplemente acá estamos con toda la población, todo el que esté en el pasaje de la plaza y pasa por ahí, se topa con nuestra maestra y ella le cuenta y entonces es algo muy agradable. Bueno, contándote más pues relacionado con estos días de fiesta. Antes de que sigas, te quiero interrumpir y es decirte que es bastante innovador, es bastante innovador porque uno nunca cree que se va a encontrar en el parque a contarte la historia, entonces de verdad que es bastante innovador y a la vez es retroalimentador, porque para ustedes, mira lo que me contabas, es encontrarse esas versiones que ustedes no conocían y que de pronto ayuda a ir un poquito a indagar más y abrir más ese repertorio de anécdotas, de historias de obra, porque me imagino que deben ser muchísimas. Cantidades. Pero es eso, enriquece mucho y abre más el espectro de lo que fue ella, a pesar de que era una mujer muy sociable. Total. Bueno, otra de las actividades que tenemos es que desde la Dirección de Formación y Patrimonio, nosotros manejamos un programa que es Vigidas del Patrimonio, entonces tenemos dos representantes que van, dos funcionarios que están en las instituciones educativas y tienen la posibilidad de dar como un proyecto que se realiza en ellas y tiene que ver con todo lo que es la historia, entonces ellos van, les cuentan los personajes principales históricos que ha tenido en Vigado, Manuel Uribe Ángel, el doctor, se me escapa en este momento, Uribe, tenemos a Débora, Marceliano Vélez, todos los ilustres personajes que ha tenido el doctor Restrepo, todos ellos entonces van a las instituciones y ellos cuentan lo que se ha venido realizando en todos estos tiempos. Bueno, entonces como te contaba, también tenemos otra de las actividades y es que los Vigidas del Patrimonio van a las instituciones educativas, una vez que se encuentran allí, hacen proyectos educativos relacionados con los personajes ilustres de en Vigado, entonces nuestros niños, nuestros jóvenes, están también recibiendo esa información cultural sobre la actividad y vida de ellos. Y hablando de Débora Arango, tenemos algo muy bonito y es que nuestros estudiantes se les hizo un proyecto de sensibilización, narrando pues como toda la vida y obra de la maestra, entonces ellos están haciendo en estos momentos unas cartas a Débora Arango, porque han tenido la posibilidad de encontrar todo lo que ella ha hecho a nivel de su obra artística, entonces muchos dicen, ¡ay, qué bicha! Yo quiero ser como la maestra, yo también quiero pintar, entonces eso ha servido de semillero para que estos niños, estos estudiantes, también tengan como proyecto de vida algo relacionado con las artes. y esta actividad nos pareció muy bonita porque hemos encontrado que ellos hacen unas carticas donde le dicen, maestra, gracias por mostrar el arte, gracias por compartir con nosotros su sabiduría relacionada con la figura humana, le dicen, yo quisiera también en algún momento de mi vida poder manejar un pincel, hacer esos tonos de colores como usted lo hace, entonces es una experiencia súper bonita y a su vez esas cartas nosotros las llevamos a Casa Blanca. Cuando estamos en Casa Blanca ya montamos la exposición para que las personas que nos visitan y hagan el recorrido también encuentren algo relacionado con lo que los niños hacen en las instituciones educativas y es algo muy bonito. Me parece bastante interesante y cuando lo contabas me surgía la inquietud, bueno, y si nosotros como espectadores quisiésemos ver esas cartas, ¿dónde podríamos verlas? Perfecto, es algo muy importante, nosotros tenemos en Casa Blanca unos recorridos, tú me habías preguntado por recorridos, ya voy entonces a entrar en esa, te voy a dar esa respuesta. No, pero Mónica, antes de que continuemos con los recorridos, síguenos contando de la programación, ahorita ya nos enfocamos en los recorridos. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces miren, con todo lo que tenemos de la programación de la maestra de su natalicio, entonces ya tenemos las cartas, también tenemos una exposición allá en Casa Blanca de unas mujeres bordadoras, ellas están haciendo su, ellas tienen pues ya montado toda su exposición y nos van a narrar o nos están contando lo que han hecho a través de su bordado. Ustedes saben que cuando uno borda, también puede hacer como ese compartir de experiencias o de vida a través del tejido y es precisamente lo que las bordadoras nos están expresando, ellas nos están contando su historia de vida por medio de los tejidos. Algunos tienen unas situaciones, perdón, no económicas, sino sus situaciones a nivel interno en sus familias. Entonces ellas las transcriben, no solamente cuando uno escribe y hace una biografía o deja un legado escrito, está pasando la información. También por medio del tejido, las personas narran su historia de vida y es precisamente lo que tenemos con ellas. Ellas nos están mostrando episodios de su vida que son muy importantes. Entonces eso es muy bonito, porque cuando las personas llegan y ven la exposición dicen ¡Oh por Dios! ¿Qué es esto tan bonito? Poder saber la historia de las personas por medio de un bordado, por medio de un nido. O sea, mucha gente dirá, eso se llama enredar hilos, hacer crochet, eso es enredar hilos. No, detrás de ese crochet, detrás de ese bordado, detrás de esa actividad que hacen estas señoras, hay una historia de vida, porque para ellas puede ser su terapia, puede ser una actividad que ellas realizan porque quieren mostrarle a la otra persona lo que encuentran ellas, esa satisfacción cuando están haciendo su bordado. Entonces es algo muy bonito. Esa también la tenemos allá en Casablanca. Mira, ahí vuelvo a lo que decía ahora y es la influencia de Débora y no solo en los pintores. Mira, ya también estamos hablando de bordadora. Entonces, simplemente lo que ella transmite y cómo nos conectamos con ella y lo que ella nos transmite después de que oímos su historia como con las ganas de lo que quedamos de hacer y fuera de eso, que ese arte, fuera de que están inspiradas en ella también, están soltando cosas y se convierte en una arteterapia para ellas, porque están en cada puntada, en cada lazada del hilo, de la lana o del material que manejen, están plasmando eso, pero también lo están soltando. Bueno, aquí hay algo muy importante y disculpa, me te interrumpo, y es que Débora en sus años de estudiante había una materia que se cursaba en las instituciones educativas y tenía que ver con una lectiva y era costura. Entonces, Débora no solamente es artista, pintora y escultora, sino que también en su formación tenía principios relacionados con la costura y ella también hacía costura, sabía perfectamente bordar y eso es algo que nosotros estamos, en ese rastreo que te cuento, también lo estamos empezando a innovar allá, en Casa Blanca, estamos mostrando otras facetas que también hacen parte de la vida integral de la maestra Débora Arango. Bueno, Mónica, entonces nos contabas que las actividades van hasta el sábado 18. Así es. Aparte de las exposiciones en la Débora, que nos vamos a encontrar a Débora en el parque, entre San Marcos, el pasaje de la alcaldía y como toda la 43, la avenida El Poblado, qué otras actividades se tienen planeadas, hay eventos masivos, qué otras cosas podemos encontrar si estamos desparchaditos y queremos irnos a disfrutar el natalicio de Débora. Bueno, mañana vamos a tener una actividad muy importante que es en el Honorable Consejo Municipal y es que se va a realizar el proyecto de acuerdo por el cual se va a festejar el natalicio de la maestra Débora Arango. Entonces, a las 7 de la mañana, mañana estarán ustedes todos invitados al Honorable Consejo para que participen de este proyecto y se den cuenta lo importante que es para la ciudad tener pues como oficialmente el Día de Débora Arango, festejando pues como todo lo que tiene que ver con su natalicio. Y también vamos a tener un evento en la Plaza de Mercado, vamos a llevar nuevamente el personaje de Débora, pero aquí hay otra situación y es la siguiente. El primer personaje que hemos tenido con Débora ha sido ella joven, algo así como de 25 o 28 años. El que vamos a tener en la Plaza de Mercado va a ser una Débora de 45 años aproximadamente, donde ya ha venido con un bagaje artístico mayor. Entonces, ella va a estar en la plaza, vamos a llevar unos caballetes, vamos a llevar unos óleos y pintura y vamos a llevar pues como todo lo que tiene que ver con el papel para que Débora en este momento sea la que invite a todas las personas que van recorriendo la plaza a que pinten, para que pinten con ella. Y eso va a ser algo muy bonito porque no solamente va a estar Débora, no solamente vamos a tener pues como la sección de pintura, sino que vamos a tener también los muchachos, unos jóvenes de la red de Escuela de Música y ellos nos van a acompañar con un instrumental y vamos a tener pues como la música que más le gustaba a la maestra, entre otras le gustaba mucho el tango, entonces vamos a tener unas piezas de tango allá como una musiquita instrumental para que no solamente se deleiten las personas que van a estar con nosotros, sino los que van a estar almorzando porque va a ser de 11 a 2 de la tarde, las personas que están almorzando pues también escuchen allá del tanguito y de paso sientan alguna inquietud para saber qué era lo que estábamos festejando. Bueno, entonces esta actividad en la plaza, ya saben, es el próximo viernes 17, una actividad lúdica muy bonita, invitados todos para que de paso conozcan nuestra plaza de mercado y a su vez puedan disfrutar de la actividad relacionada con Débora Arango. También vamos a tener un recorrido patrimonial, entonces es algo muy bonito porque empezamos en otra parte, recorremos todo lo que tiene que ver con el maestro Fernando González, que ahí hay algo bonito y es que Débora compartía con la familia de Fernando González, ellos eran vecinos, como se diría en la época, entonces, y en estos momentos también, entonces ellos tenían la posibilidad de compartir experiencias, o visitaba Fernando la casa de Débora o la casa… y los familiares de Débora visitaban la casa de Fernando, entonces eran familias que tenían… eran muy allegadas. Entonces, vamos a iniciar este recorrido en otra parte, pero no porque vayamos a hablar específicamente de Fernando González, no, sino que vamos a hacer este recorrido mostrando los diversos puntos de interés que tenía Débora en estos lugares o qué podía hacer ella allí. Entonces, empezamos en otra parte, subimos a la Casa de la Cultura, allí también Débora y su familia tenían la posibilidad de compartir con los habitantes de la época en ese lugar y se van a narrar esas experiencias, vamos a ir al Parque de Envigado, vamos a ir a la Iglesia de Santa Gertrudis, vamos a mirar el ese homo, la imagen del Señor de la Piedra, que en la obra de Débora también es muy importante, si ustedes van a Casa Blanca se van a dar cuenta que Débora pintó el ese homo y abajo pintó una familia, entonces cuando hagamos el recorrido, no les voy a contar todo porque tengo que dejar también acá como ese plus para que ustedes puedan llegar a nuestra Casa Blanca, hacer el recorrido y darse cuenta de todo lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, llegamos a Santa Gertrudis, luego subimos a la plaza y luego vamos a Casa Blanca para terminar allí el recorrido, pues con todo lo que tiene que ver con la casa como tal. ¿Y cuándo es este evento, Mónica? Ese es el miércoles de la semana próxima, a las cuatro de la tarde, es un horario muy bueno porque ya pues ha bajado el sol, no hay tanto calor, pero sí le sugerimos a las personas llevar paraguas y aplicarse antisolar porque es una medida de protección. Bueno, entonces ya saben que el próximo miércoles nos vamos de caminata con el recorrido de la conmemoración del natalicio de Débora. ¿Qué más tenemos, Mónica? Bueno, no, eso es a grandes rasgos lo que tenemos, de igual manera la programación está alojada en la página de Instagram de la Secretaría de Cultura, allí podrán ver todo el paquete que tenemos con las actividades relacionadas con todo lo que tiene que ver con estas semanas, estas dos semanas de celebración del natalicio de la maestra. Bueno, y antes de irnos a comerciales, me habías hablado también algo como de un conversatorio. Sí, por supuesto, vamos a tener un grupo de tejedoras como se los mencioné ahorita, pero ellas no solamente van a exponer su obra, sino que también van a hablar, las señoras nos van a contar cómo la han hecho, cuál fue ese paso a paso, qué les motivó, por qué llegaron a este tema de la costura, cuál fue su experiencia de vida y por qué quedó plasmado allí, eso también es algo muy bonito que va a ser el sábado 18, a las 4 de la tarde, como les digo, en la página de la Secretaría, importante también que nos visiten para que estén actualizados, lo programan en su celular, Instagram, ponen Secretaría de Cultura y le dan avisar todas las notificaciones, porque allí no solamente vamos a tener la programación de lo relacionado con el natalicio de la maestra, sino que también aparecen todas las actividades que se hacen desde la Secretaría, entonces la Dirección de Arte y Cultura también tiene sus actividades, que son las veladas poéticas, las actividades que se realizan en la Casa de la Cultura y allí aparecen, entonces es muy importante que ustedes tengan eso como este directorio y este recordatorio de actividades para que se vayan programando, que tenemos una agenda bastante variada. Bueno, ya saben pues, a seguir la página de la Secretaría de la Cultura en Instagram y nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales. ¡Gracias! ¡Gracias! Éxito rotundo en Medellín del Gran Circo de Luna de Tomorrow Live 2023 ¡Slicer Man! ¡El Autotransformer! Lunes a viernes 6 y 8 Sábados, domingos y festivos 4, 6 y 8 ¡Véalo en Ciudad del Río! ¡Parte posterior del Museo de Arte Moderno! Bueno, nuevamente acá con nuestra invitada y me surge una inquietud y es, Mónica, cuéntanos cómo son esos recorridos guiados por Casablanca, cómo se hacen, son agendados, ¿cuál es el procedimiento a seguir para yo hacer una visita a Casablanca? Bueno, todos cordialmente invitados. El recorrido se hace de la siguiente manera. Tenemos una página en la web que se llama Patrimonio Envigado. Ustedes allí ingresan. Ahí van a encontrar absolutamente todos los sitios, los bienes de interés cultural que tenemos en el municipio. Entonces, van a encontrar la Iglesia de San Marco, la Iglesia de San José de Santa Gertrudis, van a encontrar la Casa de la Cultura, o sea, es un abanico bastante amplio con todos los bienes que tiene el municipio. Aparte de eso, van a encontrar un ícono donde dice Casablanca. Ustedes le dan clic y ahí van a encontrar, pues, como toda la reseña histórica que tenemos y algunas fotografías. Luego, en un ícono aparece Reservas. Entonces, ahí ustedes le dan clic, diligencia en su nombre, su edad y el día en el cual quieren estar para hacer la visita. Bueno, ¿ahí es el que yo quiera o el que esté disponible? No, no, no. O sea, ahí aparece el que está disponible. Pero en caso de que ustedes no puedan porque tienen sus labores, entonces no les da el tiempo, ustedes nos llaman y nosotros les agendamos para el día en que ustedes puedan acudir a la visita. O sea, somos muy flexibles. No se trata de… o sea, la página es un instrumento que nosotros llevamos para poder tener un control, porque en la página queda almacenado todas las personas que nos visitan y eso a nosotros nos sirve para evaluarnos y poner a conversar esos datos de todas las personas que han estado revisando la página. Pero cuando ustedes tengan una, digamos, una situación en la cual la página, por decir algo, se daña y no les permite hacer pues como esa separación del evento, nos llaman y nosotros de inmediato les hacemos pues como la reserva y conciliamos qué día pueden llegar para hacer el recorrido. Bueno. Ahí es de resaltar que no es que yo llego a Casablanca y me abren la puerta y entro. No, debe ser con antelación agendada. Por supuesto, esto es como cuando uno va donde un familiar, las tías, los primos, los hermanos, entonces uno mínimamente llama, ve, vas a estar en la casa, es que te voy a ir a dar un saludito. Entonces acá guardando las infinitas proporciones es casi lo mismo, solo que acá necesitamos tener las personas que van a asistir porque eso tiene un porqué, no es porque nosotros no queramos, simplemente la casa tiene unas particularidades especiales, entonces el cupo máximo de atención de visitantes es de grupos de 20 personas, porque la casa no está preparada o en su momento no fue construida ni diseñada para hacer un museo, esta casa era la casa donde vivía Débora Arango con su familia, entonces no tiene la forma ni la arquitectura específica de un museo que se pueda construir, porque eso ya tendría una norma, tendría unas capacidades especiales, no, esto vuelvo al ejemplo de la familia, si yo digo que voy a visitar a mis tías, yo sé que voy a la casa de mis tías, pero es una casa, un hogar, está diseñada para que vivan las personas de allá, los hijos, los nietos y el núcleo familiar como tal, entonces eso es lo que ocurre con Casa Blanca, tiene unos requerimientos especiales para poder estar allí, que más adelante se los cuento. Bueno, es importante resaltar que por la edad de la casa y que los enseres que hay en la casa son los de la época donde ella estuvo ahí, quiero que nos cuentes cuáles son las recomendaciones que nos hacen con relación a eso, porque hay cosas hermosas, hay unas porcelanas, hay cuadros, hay esculturas y entonces lo más propicio es que uno llegue y diga ¡ay, tan lindo! y entonces quiero que nos cuentes para que los próximos visitantes no les pase lo que nos pasó a algunos, que muy enamorados de todas esas cosas tan lindas, nos tuvieron que llamar la atención, cariñosamente, porque por la antigüedad de esos artículos se deben tener unas precauciones, entonces cuéntanos acerca de eso. Claro que sí, es por eso que les ponía el ejemplo de la visita donde las familias, porque estamos acá hilando, estamos tejiendo esta aventura que les estamos compartiendo el día de hoy. Entonces miren, cuando ustedes ingresan a la casa, primero hacen esa solicitud de reserva, entonces ya se tiene un grupo consolidado, sabemos que vamos a tener 20 personas, entonces una vez ingresan, lo primero que se debe hacer es dejar el bolso, el murral, todo lo que uno lleva, lo dejan en unos lockers, obviamente que están custodiados, custodiados, allí se dejan, porque la idea es que las personas solamente vayan, pues obviamente con el celular, pero pues para la cuestión de la fotografía, pero van con su cuerpo tal cual, sin ningún tipo de murral ni de maletín, ingresan a la casa y se hace el recorrido y se les va mostrando dónde fue, o sea, cuando ustedes llegan, lo primero que van a encontrar es una habitación, en esa habitación la maestra recibía la visita del doctor, allí lo atendía, porque ella no le permitía, pues se tenía pues como en esa época, ella tenía su forma de ser y decía, bueno aquí atiendo al doctor, entonces es un doctor envigadeño bastante conocido por todos nosotros, de hecho en su consultorio tiene un gráfico, ella lo pintó, va con su firma, porque era su médico de cabecera, entonces allí en esa primera habitación está la cama y está una silla, donde la maestra recibía pues como les cuento, la visita del doctor, pues es un médico de mucha trayectoria en envigado el doctor Gonzalo Mesa Ochoa, bueno, luego sigue la sala y en la sala están los retratos de sus padres, es una casa completamente antioqueña, donde ustedes ven como toda la tradición, allí las meras fotografías, los meros cuadros, la iconografía que se maneja allí, demuestra la trascendencia y la costumbre antioqueña, está pues el sofá, tiene un baño donde está absolutamente todo lo que tiene que ver con los baldocines, son pintados por Débora y hay una cosa o algo muy importante por ella y es que a cada espacio de la casa la maestra le da un color, entonces los azulejos en ese baño son azules y todo es azul, todo predomina en el baño de color azul, usted sigue y llega al patio central, casas de la época como son las casas españolas, que siempre tenían un patio central y en su mayoría tenía una pileta, es exactamente igual lo que ocurre en la casa de Débora Arango y bueno, íbamos siguiendo, íbamos encontrando la habitación donde dormía Débora, la habitación donde dormían sus padres y todo está hermosamente decorado por ella, entonces hay una habitación que predomina el color rojo, un degradé de rojo, hay otra habitación que predomina, si no me falla la memoria, es algo así como azul, un poquito fuerte y todo está perfectamente diseñado para que tenga una armonía en cuanto al color, también encontramos como en la casa de cualquier persona antioqueña y de cualquiera de nosotros de Envigado, la foto de los papás, la foto de la primera comunión y hay vestigios interesantísimos porque nos muestra la obra de Débora, donde dice que no solamente ella se dedicó a la pintura, sino que también hay una historia de vida allí, encontramos que en la habitación donde dormían sus padres hay un baúl, algo muy común que no falla y que no falta en ninguna de nuestras casas y hay un baúl que ella tenía, pues ese baúl era de la niña o de la nana que la cuidaba pues a ella en su juventud, entonces cuando Débora sabe que la nana ya está, por los iros y veniros de la vida, la nana se va, pero cuando Débora se da cuenta de que la nana ya está pues como afectada de salud y que ya tiene una edad muy avanzada, le dice, venga nuevamente a mi casa, que si usted me cuida en mi niñez, yo la voy a cuidar a usted, ahora que está en este estado ya, que ya está un poquito avanzado, su salud ya está deteriorada, entonces venga que yo la quiero cuidar y hay algo histórico ahí porque ella coge ese baúl y lo decora con taches, entonces cuando ustedes vayan a nuestra casa se van a dar cuenta que ya está el baúl y lo van a poder ver, es algo muy bonito, es una historia de vida muy hermosa porque Débora muestra ese lado humano donde Débora se ve en el otro, hay una reivindicación de la persona y eso es algo muy bonito porque ella nos da una lección, no solamente la pintura, también hay lección de vida, que cuando uno está en esta edad pues va a retribuir los bienes o los favores que le dieron sus personas en la niñez. Bueno, es un recorrido muy bonito, muy extenso, tenemos como les decimos, ya tenemos la parte de las exhibiciones de las obras de arte, entonces allá ustedes se van a dar cuenta, tenemos los bocetos, tenemos las pinturas, hay algo bien interesante y es Débora en toda su vida como maestra y como pintora fue recibiendo diferentes certificados, honoris causas, le dieron menciones de honor, todas ellas reposan allí, entonces ya están, pues obviamente las tenemos guardadas, tenemos las copias y eso hace parte pues como de toda la importancia que tiene nuestra maestra, que también lo tenemos, están las medallas que recibió, bueno, también hay algo muy bonito que vos lo mencionabas ahorita, las alfombras, los tapetes, nosotros obviamente cuando vamos a un museo pues tenemos que tener ciertas, digamos, cierto respeto hacia los bienes que tiene ese museo, entonces las alfombras, los tapetes, procuramos, cuando las personas ingresan a esas habitaciones que en su mayoría están con tapetes, pues las personas deben dejar sus zapatitos a un lado para poder ingresar en medias, porque pues no es bueno, porque los tenis, los zapatos destruyen un poquito pues como toda la alfombra, entonces para cuidados y evitar que se nos dañen, entonces las personas hacen pues el ingreso de esta manera, entonces es algo muy bonito, se van a dar cuenta de toda la vida de ella, van a encontrar otra faceta que quizás en el museo se tienen pinturas, pero van a encontrar que a Débora le gustaba mucho también todo lo que tiene que ver con la escultura, entonces Débora realizaba los zócalos de la casa, ustedes ven que las casas en esas épocas eran pues con zócalo en madera, ella las cambia y hace su trabajo en arcilla y lo pega en algunos puntos y en otras utiliza los azulejos, entonces aquí hay una variedad y es que en el comedor son de color amarillo y tienen figuras relacionadas con libélulas, cuando usted viene por acá por la casa, por el patio central se da cuenta que son azules y todo tiene que ver con el mar, entonces hay ostras, hay caracoles, hay muchas conchas de caracoles y hace muchas cosas que uno no se imaginaría que se pueden hacer, me llama mucho la atención y eso era lo que te iba a preguntar, que hay una parte de la casa que está, no sé la influencia que tenía el mar para ella, pero sí se denota esa pasión por el mar y porque encontramos y lo van a ver cuando estén allá, que hay muchas cosas hechas con conchas de caracoles, total, es que el mar, por Dios, el mar es una manifestación de vida para todos, el mar es infinito, el mar es majestuoso y quizás eso mismo fue para la maestra, de hecho, ella reproduce, como te digo, en esos zócalos reproduce el mar, la vida marina, porque vos encontrás ahí estrellas de mar, conchitas, caracoles, entonces algo muy bonito que la persona cuando va, por eso elegimos muy pocos grupos, o sea, grupos de 20 personas, para poder que las 20 personas que están al interior de la casa puedan disfrutar y puedan revisar y mirar absolutamente todos los detalles, obvio que son varios grupos, pero entonces ese es como el plus que nosotros les permitimos. Bueno, esa es mi siguiente pregunta y es, ¿cuánto podrá un recorrido en Casa Blanca? Y con eso ya nos vamos para comerciales. Muy bien, un recorrido en Casa Blanca puede durar entre 45 minutos o una hora, porque aquí también varía las personas que nos visitan, cuando son niños pues nos toca hacer un recorrido mucho más rápido, mucho más ágil, porque los niños se nos cansan, metodológicamente y didácticamente, tenemos un corto espacio con ellos, pues porque como son niños siempre se nos distraen y pierden un poquito más fácil la concentración y se cansan. Cuando son adultos fácilmente nos podemos dar una hora en el recorrido porque surgen preguntas, claro que con los niños también, algunos preguntan muchas cosas, con los adultos también, ellos dicen, ¿esto cuándo lo pintó? ¿o cuándo llegó el papá? ¿y el papá de qué murió? Entonces se nos van aumentando el discurso, pero obviamente pues nuestros historiadores, el doctor John Fabio Valderrama y el doctor Carlos Gaviria, historiadores del municipio, John Fabio tiene que ver con los vigías y yo, y Carlos Gaviria es el historiador, ellos tienen la historia de primera mano, ellos saben todo porque pues estamos en ese proceso, entonces ellos nos cuentan sus historias que varían muchísimo y nos hacen ver una deuda, humana, una deuda común y corriente, pero con un plus gigante y es que era una gran maestra de talla internacional. Bueno, Mónica, muchas gracias, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales. Mónica, Gracias por ver el video. 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 Y es que en su época, la ensalada rusa, el plato frío que llamamos nosotros de las fiestas, algo muy común y muy tradicional en nuestras fiestas de 15, de primera comunión. Era como el plato fuerte. Y Débora hacía plato frío. Entonces nos cuentan que ese plato de ella era bastante espectacular porque le ponía un toque artístico al plato. O sea, lo hacía primero con mucho amor para la persona a la cual se lo iba a entregar. Y aparte de eso lo decoraba de una forma que se veía tan agradable el plato que cuenta la historia que las personas cuando lo veían, oiga, pero qué pesar. Qué pesar comernos el plato frío, esto como que veo bonito, esto para una obra de arte porque obviamente ella lo disfrutaba. Entonces ponía la mayonesa, le ponía la mayonesa alrededor de las papas, le ponía la zanahoria, le ponía la alberja verde, jugaba con esos colores. Entonces, claro, como todo entra por los ojos, porque es uno de los sentidos que mayor contacto tiene con el cerebro para poder que la persona disfrute de algo. Bueno, obviamente ella llegaba y conectaba todo eso, ella sabía, porque ella era sensibilidad pura. El arte es eso, total, el arte es sensibilidad. Y eso era lo que Débora nos hacía en esos platos. Transcribía allí toda su potencial artística y lo pasaba y lo plasmaba en el plato. Entonces es muy bonito porque cuentan que muchas personas de la Magnolia, de ahí mismo de San Marcos, pues decían, venga, yo miro ese plato frío y hacían pues con antelación ese solicitud, hacía la maestra para que les hiciera el plato frío. Y bueno, qué bueno de haber estado en ese tiempo para que nos tocara ver cómo era de hermoso esto. Habernos comido esa hora de arte. Pues te imaginas, ese plato frío debe haber sido una delicia. Bueno, Mónica, ya para ir cerrando el programa, quiero que invites a los envigadeños a participar activamente de esta conmemoración de la maestra. Por supuesto. Miren, es algo muy importante. Débora es nuestra, Débora es envigado. Débora nace un 11 de noviembre. Recordarles que mañana es el gran día en el Honorable Consejo Municipal, donde vamos a tener ese proyecto de acuerdo que resalta el natalicio de la maestra. Y además, pues recordarles que en la página de la Secretaría de Cultura van a encontrar amplia la programación para que se programen y estén ustedes atentos a todos los eventos que vamos a realizar en torno a nuestra maestra. Y no sólo eso, sino que también pues como todas las actividades que se tienen realizadas desde la Secretaría de Cultura. Bueno, Mónica, sólo me queda agradecerte por haberme sumergido en el mundo de Débora. Me trasladé, estuve en la casa, hice el recorrido contigo. Me vi caminando por la avenida El Poblado, esperando encontrarme a Débora. Me vi almorzando en la plaza con un buen tango y la maestra ya más madura pintando. Entonces, bienvenidos todos a esta celebración. Participemos activamente porque no nos podemos perder a esto. Gracias, Mónica, por estar acá. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por siempre estar viendo nuestro programa. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, que estén muy bien. No, 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 no.